Amigos, gracias, buenos días, aquí nuestro microinformativo El Soldado. Ejército otorga licencia de conducir a jóvenes que cumplan el servicio militar voluntario. Previa capacitación y aprobación, los jóvenes soldados pueden obtener el brevete de conducir, esto como parte de los múltiples beneficios que se adquiere al cumplir con la patria. Una rigurosa instrucción teórica práctica es lo que se brinda antes del otorgamiento de la licencia para conducir vehículos ligeros y pesados. En Arequipa, la 3ª División de Ejército entregó a mediados de año este documento a más de 50 jóvenes soldados. Los jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 18 y 23 años de edad fueron asignados al Batallón de Transportes de la Brigada de Servicios de dicha guarnición. Importantes premios destacando obras de historia, entre otros reconocimientos, se harán acreedores los ganadores del concurso nacional de fotografía y historia del Ejército del Perú, cada imagen una historia. El evento busca estimular la participación y contribución del público, aportando a la investigación y revalorización de la historia a través de las fotografías. La premiación se efectuará en el mes de diciembre en las instalaciones del Cuartel General del Ejército, Distrito de San Borja. El Ejército del Perú unido a su pueblo, sábado 1 y domingo 2 de noviembre, puertas abiertas. Ven con tu familia a cada una de las instalaciones militares de las 5 divisiones de ejército en todo el país y disfruta de la verdadera acción. Pruebas de valor, gimnasia marcial de combate, orden cerrado, evoluciones con armamentos, demostraciones estáticas, saltos de la torre multipropósito, aseos en vehículos militares, cuatrimotos, visita a las cuadras de tropa y mucho más. En Lima, cuarteles militares de Chorrillos, Rima y Callao. Sábado 1 y domingo 2 de noviembre, desde las 9 de la mañana, puertas abiertas. El Ejército del Perú unido a su pueblo. Y hasta aquí nuestro microinformativo El Soldado, una producción de la Dirección de Informaciones del Ejército del Perú. Hasta la próxima emisión. Adelante amigos en estudios.